Como les va a quedar grabado, estaría bueno que ustedes hagan un repaso para cuando yo sigo a las clases, entre lo que contestaron y las respuestas correctas. Pero no simplemente para asimilar como si fuera una fórmula matemática de respuestas correctas, sino para revisar conceptualmente cuáles son los errores en los que muchos cayeron a la hora de contestar. Ya sea que fue porque lo hicieron rápido, o lo que sea, porque tengan en cuenta que por ahí también en un parcial convencional también juega el factor tiempo, y en general se va a ver, por lo que están entendidos, algunas de este tipo, multiple choice, pero también van a haber algunas preguntas que van a ser para desarrollar conceptualmente. Entonces tienen que ir a reforzar mucho de lo que se preguntaba ahí, hay que reforzarlo porque evidentemente todavía hay como una especie de mareo a nivel conceptual. No traigo las preguntas del examen, pero estoy segura que en este recorrido que les propuse están contenidas muchísimas las cuestiones que van a ir en el examen. Obviamente que acá hay más, no van a ser tantas preguntas, pero supongan que les cae cualquiera de estas, es muy probable que sea alguna de estas, con lo cual, insisto, revisen la propuesta cuando vean las clases subidas, y noten, ahí estamos dando la seña que estaba, y nada, fíjense esto, que... Ah, ahí pregunta Camilo, ¿cómo iba a ser? Yo no sé si Daniel no se los comentó a ustedes, en algún lugar veía lo que estaba publicado, esta cuestión de que va a ser unas cuantas preguntas, de las cuales hay una cantidad que tiene que ver con multiple choice, como acá, para contestar por opciones, y demás, pero también hay preguntas que tienen que desarrollar, es una pregunta directa que ustedes, conceptualmente, tienen que desplegar el saber, escribiendo, redactando. En ese caso, insisto, lo que tienen que revisar es, conceptualmente, por ejemplo, saber diferenciar cuáles son las ideas básicas de cada uno de los autores, acá tenemos tres, tenemos Pierce, Ossir y Bastin, y cada uno tiene como una serie de conceptos, acuérdense, también se los comentaba la profe Fabiola en el principio de la exposición, ustedes tienen dos autores contemporáneos, que si bien no se conocieron, marcan las dos líneas de lo que es la semiología por un lado y la semántica por el otro, Ossir y Pierce, y los padres de ambas disciplinas, y después tiene ya al mayor representante del círculo de Bastin, que es él, que qué es lo que hace Bastin, propone una crítica dentro de, sin sacarlo de los pies del plato, de lo que era lingüística y lo que viene a hacer ya el desarrollo, la lingüística estructuralista, que es la que ya inicia Ossir, a partir de quienes lo retoman, de quienes lo siguen, pero con una crítica muy fuerte a los planteos de Ossir, en términos de que la lengua es lo que importa, y lo que importa es simplemente entender el sistema, ¿Por qué no puede entrar Paula? ¿Qué trae como crítica Bastin a Ossir, por ejemplo, con respecto a la lengua? A la lengua y a todo, ¿no? A la propuesta en general de Ossir. Yo ya ahí me había ido, pero estoy seguro que la charla de la profe fue por ese lado, que le estoy preguntando exactamente ahora. ¿El idealismo? ¿Perdón? ¿El idealismo? Te escucho, el idealismo. No sé qué... El idealismo. ¿El idealismo? Sí. Bien, ¿y qué quiere decir con el idealismo, digamos? ¿Por qué le parece idealista la concepción de Ossiriana a Bastin? Si le parece idealista, ¿qué propone él? Y Bastin propone el tema de que... A ver, Ossir solamente hablaba de la lengua, el estudio de la lengua. Después Bastin lo juega un poco más y fue a la comunicación. ¿Cómo funciona la lengua en base a la comunicación? Perfecto. Yo creo que a eso se refería Camila con que fuera ideal solamente... Ossir se concentraba solamente, únicamente en la lengua. Pero Bastin, digo, que podía seguirse viendo de otra forma. Y un poco más amplio. En el sentido de que, justamente, dice Bastin, no me interesa el formalismo abstracto de estudiar una lengua como en ese estado puro de formalidad, sin hablar de lo que interesa. ¿Qué son las dos cosas que le interesan a Bastin en su exposición, en su creación, en su desarrollo teórico? Ayer había dicho en la charla que también le interesaba entender por qué cuando alguien habla nosotros estamos entendiendo lo que estás diciendo. Quería tratar de ver eso, cómo hacíamos para entender lo que uno estaba diciendo. Exactamente. ¿Se acuerdan, digamos, que en Socir lo que le importaba, digamos, en esa lengua, digamos, qué es lo que hace que, por ejemplo, una comunidad hablante, una masa hablante, cuál es el sistema que usan? Y aparte le interesaba a Socir el sistema en el estudio sincrónico, o sea, el sistema en sus relaciones, en el momento en que lo está estudiando. No ya los estudios filológicos de si las raíces indo-europeas de la lengua vienen y cómo se modificaron cuando entran culturalmente en Europa, y entonces, ¿se entiende eso? No se está haciendo un estudio filológico, un estudio de la evolución de la lengua desde sus raíces indo-europeas hasta la llegada, no sé, a España, digamos, el siglo de oro de la literatura. No se está haciendo ese estudio que era propio de lo que hacían los estudios filólogos que tienen que ver con el enfoque diacrónico. Le interesa la lengua en el estado actual en el que él está investigando, el enfoque sincrónico, ¿se acuerdan? Y las relaciones que hacen esa lengua entre su componente, el signo, obviamente, pero también, digamos, los criterios y los principios, porque a él le interesa un sistema, entonces tiene que haber reglas, tiene que haber leyes. ¿Cuáles son esas leyes, esas reglas y los principios? ¿Sí? Arbitrariedad, inmutabilidad, relaciones paradigmáticas-intigmáticas. ¿Sí? ¿Me siguen? En cambio, viene Bachting, sin sacarlo, como les digo, lo pide el plato, pero dice, y a mí no me interesa ese formalismo de ver cómo funciona la lengua. Porque lo que proponía es decir, bueno, vamos a entender la lengua, porque la lengua nos ordena, ¿sí? Es una puerta de entrada para entender el lenguaje, que ya el lenguaje es un montón de prácticas donde entra el habla, donde entra la cultura en estado amplio, es un lío, es caótico, es heterógnito, no sabemos cómo entrarle. Bueno, la lengua, ¿sí? Al ser un sistema estable, es perfecto para darle, digamos, una entrada al estudio del fenómeno del lenguaje. Por eso termina después, encontrando que hay otros sistemas, pero siempre bajo el ordenamiento de la lengua. ¿Sí? Otros sistemas, otros códigos. ¿Sí? El código Morse, el lenguaje, digamos, de Soros y demás. Otros tipos de lenguajes, pero siempre ordenados desde la visión de la lengua, porque la lengua es como un sistema, entonces permite la entrada. Bueno, viene Bachting y dice, y a mí eso, la verdad que, yo prefiero, digamos, ver el tema de la comunicación. ¿Qué ocurre con la comunicación, efectivamente? ¿En dónde? Y en la vida cotidiana, en las esferas de la vida. ¿Cómo? Y bueno, me interesa mirar, digamos, cómo hace el sistema la lengua, lo voy a tener en cuenta, pero lo que me interesa ver, digamos, es qué pasa con, ¿con qué? ¿Con qué dos elementos que él trae? Son así de factura propia. ¿La esfera de la praxis es una? ¿No? Exactamente. Las esferas de la praxis, que son qué? ¿Qué son las esferas? Lo cotidiano, nuestro día a día. Sí, pero también, ¿cuáles otros? Los otros ámbitos que tenemos, sea al trabajo o en otros lados. Exactamente, lo científico, la literatura, el trabajo, ámbitos distintos, que también, digamos, entran en lo que son las esferas de la vida, junto con la cuestión cotidiana, la esfera de la praxis cotidiana, el común, digamos, de lo que hacemos día a día. Y le interesa ver ahí, ¿y a partir de qué dos elementos reconoce lo que es la comunicación discursiva entre las personas hablantes y demás, entre los sujetos, a partir de qué? ¿Qué encuentra él para introducir justamente esta interacción en esferas de la vida, en ámbitos diferenciales? Los géneros. ¿Perdón? Los géneros. Genial. Primero, bueno, acuérdense. Géneros y qué más también. Denunciados. Exactamente. Esos enunciados, que están estables, si uno toma un conjunto de enunciados, que son estables y que tienen ciertas particularidades, y que son regulares, ¿qué genera? Y se lo estoy diciendo casi con la pregunta. Un conjunto de enunciados conforma qué? Géneros discursivos. Ahí está. Un conjunto de enunciados conforma géneros discursivos. Y los géneros son como estos modos, estas cuestiones previsibles, estas correas de transmisión de la cultura, que son estables y que permitan que nos entendamos. ¿Se acuerdan que dice? Los géneros habitan el mundo del hombre. Hablamos a partir de géneros. De hecho, lo estamos comprobando empínicamente a partir de este momento. Acá está el género, clase universitaria, solo que mediado por la tecnología, lo cual lo hace ya un género distinto, si fuera la clase universitaria presencial. ¿Se entiende? Sí, sí. Disculpe, pero me puse un ratito lo que dijo, porque me tuve que ir a atender la puerta. Ah, bueno, hablábamos... A ver, te pregunto a vos. Decíamos, en las esferas de la vida, la comunicación se da a partir de qué? Habíamos hablado de las esferas de la vida, de los ámbitos. A partir de qué se da ese intercambio en las esferas de la vida. A partir del habla. Sí, pero el habla, digamos, tomarlo en función de lo que permite que ese habla se constituya en otra cosa que el simple hecho de hablar, que refería a Susi. La apropiación de la lengua, ¿se acuerdan? El habla, la apropiación individual, el sujeto se apropia individualmente de la lengua. Como base, sí. Porque justamente Susi descartaba el habla, y Bachting todo lo contrario. Pero, más allá del habla, la materia prima habla. ¿En función de qué? ¿De los géneros discursivos? Perfecto. Y antes de los géneros discursivos, ¿qué existe? No me sale la palabra. ¿Algún compañero que le tire un... ¿Los enunciados? Bien, bien, bien. Bien, exactamente. Los enunciados, juntos, digamos, varios enunciados conforman, al ser estables, los enunciados que son estables, regulares, estables, conforman a géneros discursivos. Los géneros discursivos habitan los modos de intercambio, en esas esferas de la praxis de que hablaba Bachting. Y después, ya que estamos, de esos géneros discursivos, hay tres dimensiones, tres componentes. Las acabamos de repasar en el juego. ¿Cuáles son? Composición. Temática. Quema. Y estilo. Y estilo. Ahí estamos. El chiste ahora sería, más o menos explicar, en qué consiste cada uno. ¿Puedo repetir lo que dijiste? Porque se me trabó cuando hablaste. Lo de... El chiste sería... El chiste sería, digo, explicar ahora, en qué consiste justamente, esa cuestión composicional, estilística y temática. Que hacen el género, ¿no? Los tres componentes de... Y el estilo, basaría más o menos en lo que cada uno va... La selección de las palabras, perdón. Y... ¿Cómo va cada uno diciendo? La temática depende del ámbito... El ámbito en donde estén. Pero básicamente, ¿qué es lo temático? Cuando uno dice, bueno, lo temático es... Depende del género discursivo que estén utilizando. Sí, 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 claro, pero ¿qué sería lo temático? Hablarte de cierto tema. Bien, por ejemplo... Lo que se va a hablar en el discurso sería. Perdón, no escuché bien. ¿Cómo? Lo que se va a hablar en el discurso sería el tema. Exactamente. Que viene derivada de la esfera de la praxis. Sí, pero digamos, de la esfera de la praxis puede salir cualquier tema. El tema es... Depende del ámbito de la vida. Sí, sí, sí. Ahí coincidimos. La esfera de la praxis, el ámbito de la vida, el ámbito, digamos, de que sea de inserción, si fuera científico, cultural, artístico, del mundo laboral, de la economía. Ahora, ¿qué es lo, digamos, que hace al tema? Un hecho, un fenómeno hacen al tema. Bien, después pueden ver que con Jacobson, digamos, aparece esa función referencial. Esa función, ¿qué nos está diciendo la cuestión de lo referencial? A la gran variedad de temas, por ejemplo, y asuntos que caracterizan a un hecho o un fenómeno. Bien, si ustedes vieran... Puede funcionar como sustantivo o adjetivo. Sí, sí, generalmente, digamos, el tema, si uno lo toma en su acepción, en vías más originarias, generalmente, es un sustantivo que después justamente puede tener los atributos que le dan los adjetivos, ¿no? Los atributos que pueden ser, digamos, de forma, de tono, de modo, de lo que sea. Ahora, cuando tratamos de lo temático, digamos, en el género, es de aquello de lo que se habla. En este caso, ¿cuál sería el tema en este género clase universitaria? ¿De qué estamos hablando acá? ¿El género sería semiótica? Sí, sí, sí. Podemos decir semiótica, pero por ahí con más propiedad, porque estamos en la primera parte. Ahora estamos hablando de la física de género. Exactamente. Entonces, el aspecto temático, la dimensión temática, el componente temático en este momento, de este género discursivo, clase universitaria, mediada por tecnología, es algunos aspectos generales de la lingüística. Que si se dan cuenta, si bien cambia el género porque es más expositivo, es lo que también pasó en la charla de ayer. Lo que pasa es que ahí hay otro género, ¿por qué? Porque está primando más una exposición que después habilita una ronda de preguntas, pero hay una exposición continua de parte de una persona que es la que va a hacer justamente todo ese desarrollo. Que aparece en lugar de, llamémosle como quieran, sin ponerse pomposo, pero en lugar de especialista, experto sobre la temática. En cambio acá, se supone que en la clase universitaria más convencional, hay una especie de intercambio que interpela permanentemente a los estudiantes para que establezcan ellos el tipo de explicaciones que se necesitan. Se dan cuenta que son géneros distintos, si bien, obviamente, son similares por la temática, y si tomáramos el estilo, ¿qué podrían decir? Pueden dar el mismo ejemplo de la clase universitaria, ¿eh? Y de la exposición, por ejemplo, de la clase de ayer. ¿Qué vas a tener una manera, como un estilo a la hora de hablar, vas a utilizar como ciertos enunciados para dirigirte a los alumnos? Exactamente, varios enunciados, pero aparte esos enunciados, en su carácter de maneras de hacer. Maneras, vieron que la dimensión estilística tiene como dos matices, digamos, diferentes, pero que son muy significativos. Por ejemplo, uno está en la manera de hacerlo, un estilo propio, la comprensión más, si se quiere, más convencional de lo que es un estilo. Por algo, se dice, este tipo tiene estilo, después, no sabrían explicar por qué esa explicación silvestre, pero intuitivamente si este tipo tiene estilo, sí, tiene un estilo, todos tienen un estilo. Algunos, digamos, se destacan más porque o es más bizarro, o es más elegante, o es más lo que sea. Ahora, todos tienen un estilo, una manera, digamos, particular. Ahora, también está en términos de lo estilístico que hay ciertos discursos que habilitan cierta dimensión estilística y no otras. ¿Sí? Yo no doy la clase a lo cantando como elegant porque no me tendrían un pomo, por otra parte. ¿Se entiende? Si fuera solamente librado a mi manera de hacer, que bueno, hoy se me ocurre dar la clase cantando como vos y del otro lado y profe, no entiendo, una goma, habla bien, porque no sé qué estás hablando. Entonces, ciertos géneros habilitan la aparición de ciertos estilos, más allá de la manera particular de hacer de aquel, digamos, que está refiriendo, el que está expresando algo. y finalmente la composición, lo que llamaría después más adelante Steinberg lo retórico, también porque lo trae Bastin, también lo plantea. ¿Qué es lo composicional? La estructura. Espectacular, bien. Y si lo tenemos que traducir, esa estructura, esa configuración, ¿de qué hablamos? Vamos a los bifes, a los hechos. ¿De qué hablamos de estructura? ¿Qué hay en esta clase universitaria? Y bueno, en la clase de ahora estamos todos nosotros y estamos hablando sobre la última característica del género discursivo. Ahí está lo temático. Claro. Yo pregunto ahora por lo composicional. Traten de pensar lo del sentido común. ¿Qué están viendo? ¿El habla? ¿Perdón? ¿El habla? Sí, sí, sí. Hablamos, hablamos, digamos, intercambiamos en una esfera de la praxis, en este caso en un ámbito si se quiere académico, lo que sea, ¿no? Intercambiamos. Temáticamente hablamos acerca justamente de algunos criterios generales de la lingüística. Casi en el lugar de la introducción, digamos, de lo que sea en una lingüística. Porque justamente corresponde al primer año por una serie de cuestiones da que sea así. Y hay cuestiones estilísticas que se destacan, no solamente en quién lleva la clase, que en este caso me toca a mí, sino en muchas de las intervenciones. En otros casos la cuestión estilística desaparece porque no hay, está silencioso, está apagado, no hay intervención. Pero lo composicional ¿qué es? ¿Qué están viendo? Miren que acá es muy gráfico lo composicional. ¿Los elementos que componen el género discursivo? Está bien, trata de, digamos, de esa cuestión que fue más en el orden de lo conceptual, trata de traducirla a lo que estás viendo, a una descripción de eso que dijiste. ¿Qué estás viendo acá? Una clase. Una clase por Zoom. Perfecto. ¿Qué más? Un profesor. Sí, sí, Maite. Sí, sí, un profesor, un estudiante, justamente, por ahí va, eh. Un compañero también. Bien. Yo he profesado por Bactin. Sí, sí, ahí está, está la cuestión temática, estamos exponiendo una serie, digamos, de cuestiones muy elementales de lo que es los conceptos de un autor, ahí iría lo temático, ya comentamos acerca del estilístico, entonces la composición, a ver, en principio, no es la composición que está a la vista, ¿no? O sea, esta estructura venida por tecnologías que nos da, en este momento, veintitantos cuadraditos, algunos con cierto dinamismo y con algo que pasa adentro y otros directamente con un hombre en una placa entre negro oscuro, gris topo y negro. Ahí me refiero a la cuestión composicional, eso es una cuestión retórica, la descripción de una configuración, de cómo algo está armado, diseñado, compuesto, pero además podríamos encontrar otras cuestiones que por ahí no son tan evidentes, como por ejemplo que hay ciertos tipos de asimetrías que recorren lo que es esta clase. Piénsenla en la temporalidad también, ¿sí? Piénsenla en la temporalidad, también está, digamos, la dimensión temporal, atravesando lo que es la clase, configurando esto, y también una serie de asimetrías, ¿cuál es la más evidente? ¿Cómo, profe? No, no lo entendí. Digo que también una serie de asimetrías asimetrías, no asimetrías, de asimetrías. ¿Saben lo que es una asimetría? Que no es igual. Exactamente. Exactamente. Si fuera asimétrico, ¿qué pasaría? Sí serían iguales si fuera asimétrico, pero en el caso es asimétrico, son desiguales. Exactamente. ¿Estamos haciendo valoración subjetiva de la desigualdad? No. ¿Por qué? Porque entra en un género. Porque es estable, porque es regular, porque es aceptado. Entonces, ¿hay asimetría cuando, en mi caso, soy el que interpelo, soy el que pregunto, soy el que llevo la clase, soy el que marca los tiempos, soy el que habilita la palabra? ¿Hay asimetría o no hay asimetría? Sí, para mí sí hay asimetría. Claramente hay asimetría. La asimetría que es parte del ejercicio docente. Si no, sería una reunión de amigos, cosa que no lo es. Pero si yo inclusive fuera una capita más abajo, más allá de la obvia asimetría en relación docente-estudiante, hay otro tipo de asimetría. La virtualidad. La virtualidad también es parte justamente de una cuestión asimétrica, pero me refiero a los tipos de intercambio que se están produciendo en este momento. Por ejemplo, ¿alguien le dijo a Estefanía Millalé o a Marisol Lobera o a Tomás Carrasco por favor, cállense, paren de hablar un segundo que me están volviendo logro? ¿Alguien le dijo? ¿Por qué razón no les diría algo así? ¿Y por qué están aportando la clase? ¿Puede ser? Bueno, la ironía es también parte del estilo. Me entendieron, me imagino, la mayoría. Sí, Feli y Ali, larga. No, quería hacer un razonamiento de lo que habías dicho, pero creo que te referís porque si estábamos hablando de lo que es en la composición, como que ya dijiste que es una estructura a la hora de hablar, como que no nos correspondería en este ámbito como intervenir de esta manera, ¿no? Porque tenemos un cierto intercambio entre otros ámbitos. Está buena la lectura que hiciste, pero no lo quise decir ni por ese lado. A ver, si fuera el caso que, por ejemplo, Estefanía, Marisol, o Luna, o Zurreta, o cantidad que podrían mencionar en este momento, por ejemplo, estuvieran hablando todo el tiempo, nada bueno, ordenaríamos un poco, pero al contrario de lo que se propone de cualquier cátedra de cualquier universidad de cualquier lugar del mundo es que los estudiantes justamente sean súper activos en lo que tiene que ver con la clase, digamos. Estaba jugando un poquito con la crionía, pero si me salgo del chiste, si yo tengo que hacer una descripción de la configuración, tengo que decir que obviamente está claramente una simetría de parte del profesor por el grado de intervención que tiene, que por un lado es convencional, es lógico, pero podría ser de otra manera, pero perfectamente podría ser de otra manera. pero ya entre si ustedes lo miran, entre 5, 6, 7 personas también hay asimetría con respecto al resto de los compañeros. Y se verifica no solamente en la cámara prendida, sino en el tiempo de utilización, en quien toma esa demanda y da una respuesta. ¿Se entiende? No estoy haciendo ninguna valoración de juicio, ninguna valoración subjetiva acerca de si eso está bien, está mal, es correcto, no, no, Estoy haciendo una descripción de cierta configuración que hace a lo composicional de un género. Cuando uno describe la cuestión retórica compositiva de un género, lo que está viendo es cómo está armada esa estructura, ese diseño, de qué partes está hecha. Y yo tengo que describir este género aula mediado por tecnología, mediado por un zoom, podríamos decir ya género, clase, universitaria, zoomiada, inventando, un ideologismo, pero que respondiría justamente a este tipo de organización, de estructura, de diseño, de configuración. Y uno va y qué va a hacer, y bueno, va a describir lo que son los aspectos formales, composicionales de ese género. Cómo está armado, cómo está diseñado, a partir de qué partes, cómo se articulan esas partes. Si yo lo pongo, me salgo digamos de la clase, lo pongan algo más fácil. Si yo doy a un cuadro, estoy mirando en ese cuadro. ¿Cómo está hecho la pintura, la forma en la que lo pintan? Bien, eso de la forma en que lo pintan, ya nos corremos para el lado de lo estilístico, porque ahí justamente entra la mano del pintor. O sea, el estilo del pintor sería lo que estarías viendo. No, ahí justamente eso es lo que acabo de decir, ahí ya se correría más para el lado estilístico. Piensen en lo composicional. ¿Cómo está compuesta una obra cualquiera? ¿Por dibujos? Sí, pero muchas obras no. ¿Por colores? Estamos hablando de una obra pictórica, no un cuadro. Vamos a poner el cuadro más convencional que conozcan. la señorita de Viñón digamos de Picasso o la Mona Lisa. La Mona Lisa, perfecto. Se podría decir que está compuesto por tela, porque está pintado sobre tela, que no sé, tiene un marco. En el primer orden de lo retórico de la composición composicional, perfectamente uno dice hay un bastidor y hay una tela. ¿Sí? Entonces ahí ya dijo algo que es fundamental. Después, cuando uno va a la cuestión composicional de un género, no va tan abajo. Hay cosas que como que las da por supuesto. Pero está muy bien que lo marque en ese sentido porque empieza por ahí. Empieza por el bastidor y por la tela. Por un tamaño. ¿Sí? Por una disposición espacial. Tiende más a ser vertical, más horizontal, más alargado, más ancho. Generalmente los cuadros antes eran digamos de formas regulares. Hoy por hoy, arte moderno mediante, podemos encontrar que ese espacio de representación es mucho más irregular. Y que juega con la vi, con la tri, que aparece material, que aparece textura y todo lo demás. Pero pensemos en un cuadro común y corriente, una Mona Lisa tiene una estructura. ¿Sí? No sé si ustedes se imaginan como es. Yo tuve la oportunidad de verlo. Es un cuadrito muy chiquitito que prácticamente no se puede ver porque no está el espacio. Es muy chiquitito, tiene la forma que ustedes lo conocen y que muestra básicamente. ¿Una mujer? Sí. Y si decimos en términos de género, ¿qué tipo de género es? Ese género pictórico. ¿Es una naturaleza muerta, por ejemplo? No, para mí no. O sí. No. Nada, ¿qué es, chicos? Es fácil. ¿Qué es? Si está la Mona Lisa ahí, ¿qué es? Es una persona. Claro. Está bien. Un retrato. No sé. Un retrato, un retrato. Es un retrato. Esas cuestiones son las para entender el género. Y ese retrato, como todo retrato, digamos, está tomado desde un lugar. En este caso, desde el gusto, digamos, de la mujer retratada, porque justamente lo que está refiriendo ahí es a un retrato convencional. Muestra lo que muestra en todos los casos. Desde un lugar del cuerpo, básicamente enfocando lo que tiene que ver con el rostro, con la cabeza, digamos, y en todo caso toma una parte, digamos, del busto y los hombros. Eso es la forma convencional, escolástica del retrato que justamente viene de esa época del nacimiento. Viene de antes, pero bueno, ahí se convalida, se hace justamente escolástica, se canoniza. Esa forma. Entonces, retrato de Mona Lisa con una serie de trazos de paleta de colores, de mirada o no mirada a cámara, a cámara, pero estoy utilizando una convención que en ese momento no había, que tiene que ver con lo que pasa con fotografía, por ejemplo. De mirada al pintor. Eso, si uno se pone a describir los aspectos formales de esa obra, encuentra lo que llamamos composicional. Las formas, el espacio, si hay profundidad, la paleta de colores, la textura que sugiere. Si yo me voy a un set televisivo, ¿qué voy a mirar? El plató. ¿Cómo es el estudio? ¿Perdón? ¿Cómo es el estudio? ¿Cuántas cámaras hay? Exactamente. Si muestro el detrás de escena o no lo muestro, que muchos programas lo hacen, cuando haga pausa o no. ¿Cómo está configurado, digamos, cómo está distribuido los conductores y los columnistas? ¿En qué espacio físico? ¿Cuáles son las tomas? Si tomas, digamos, solamente de frente o si hay tomas que hacen, por ejemplo, nada, que hacen movimiento o que miran de arriba o que hacen planos picados, contra picados, si hay movimiento de la cámara, si hay movimientos entre varias cámaras que justamente el director de cámara es el trabajo que hace, que pasar de una cámara a otra, y el conductor tiene que mirar la lucecita para justamente ubicarse. Todo eso, si el plató, por ejemplo, es rojo o brillante, si tiene el logo del canal, si hay animaciones que están por detrás, qué hace el logo, por dónde aparece, si hay cámara partida, todo eso hace la composición en el retórico, digamos, de un género. Por ejemplo, género de noticiero televisivo, por ejemplo. Lo que hace después Steymer justamente es traer el tema de los géneros, que Bachtin hablaba mucho más que nada enfocado al tema de la literatura y algo de lo pictórico, y lo lleva Steymer justamente a los medios de comunicación, a una mirada mucho más actual, más contemporánea. Pero siempre esos tres componentes son los tres componentes que hacen un género. Tema, composición, estilo. Bueno, no los voy a abrir más, pero más o menos queda con el repaso que hicimos, que no recuerdo si la otra clase ya es 21, si está todo normal, o si hay receso, ahora vamos a mirar el iconograma, pero en todo caso son clases de repaso ya para el parcial del 27. Sí, la semana en que viene es el receso. El receso, las magues. Me parecía Steymer justamente. Así que esta sería la última clase y espero que el repaso haya sido, no sé cómo decirles, clarificador posible, lo más clarificador posible puede ser, que haya servido en ese sentido el juego, esta explicación posterior. Sí, me quedó perfecto, vayan después de contrastar todo esto que ahora está como una especie de mare magnum de información no todavía no del todo procesada, después, después de acá un rato, mañana o cuando sea, vean los videos, vean los videos de las clases y ahí traten de ir haciendo sus fichas de trabajo, sus mapas mentales, sus esquemas, sus anotaciones, todo lo que le va a servir para el parcial. ¿Les parece? Ok, sí, sí, yo me resumen y me voy ayudando también con las clases este, con los esquemas que manda Daniel antes de las clases, siempre, antes de las clases. Exactamente, ustedes trabajan con fuentes distintas, el aspecto, digamos, de los temas que ya se introducen en el teórico y que quizás van, digamos, a mayor grado de profundidad y otro este que es el espacio de aplicación de los conceptos en función de revisar las descripciones, los conceptos, de aplicarlos en ejemplos concretos, ¿sí? De tener este tipo de estrategias como los juegos, bueno, justamente, en eso consiste, traten, digamos, siempre de hacer un contraste entre fuentes porque de ese juego de ese juego de contraste entre el teórico, los prácticos, las tareas y demás es que surgen que ustedes aprendan o no el contenido. Así que, bueno, nada, los dejo ya con dejo molestar, se nos acaba la clase.